Ha pasado más de medio siglo y en el Parque Eduardo Vasconcelos aún se sienten los ecos de aquel 8 de octubre de 1950, cuando el gobernador del estado Eduardo Vasconcelos, acompañado de diputados, magistrados entre otras personalidades, presidieron el acto de apertura del llamado Rey de los Deportes. Pasaron 45 años para que un grupo de empresarios en el que destacaba Alfredo Jartonú, se enteraron de que el equipo charros de Jalisco le era imposible seguir participando en la liga y estaba en venta debido a su bajo rendimiento en las últimas campañas. En ese momento, Alfredo Jartonú junto con un grupo de accionistas de Diablos Rojos del México y el expresidente de la liga, Treto Cisneros, decidieron llevar la franquicia a la capital oaxaqueña. De esta manera, el 14 de marzo, un día después de haber visitado a los potros de Minatitlán, el conjunto zapoteca saltó al diamante en su primer encuentro en casa como guerreros de Oaxaca. Desde entonces, se abrieron las puertas del recinto para que los aficionados se den cita cuando juegue la tribu zapoteca. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.